Esto pasa en Chilchota, Michoacán. ¡Jalen parejos, por favor! La unidad cambia todas las cosas. Hombro con hombro, gobierno y sociedad, regresaremos la luz a Michoacán. ¡Muy buen trabajo! Para perder el miedo, vamos pues a prender la luz otra vez. ¡Bien hecho, don Papa! Somos la fuerza que mueve a Michoacán. La suma de uno más uno que se convierte en miles. ¡Juntos lo vamos a lograr! Plan Michoacán. Gobierno de la República. ¡Gracias!